Doble VK 653 de San Luis Río Colorado, así es, desde la bajada al chula Vista 3 Wonder Boys representando siempre, no es por hablar, las sesiones respaldan No otro le vaya, mejor tiran la bacha, o se brincan porque su barrio no la cuaja Somos el karma, siempre hay venganza, tenemos la escuela de tumba chapala Típico cholo que de nosotros habla, pero de frente un dupergazo se nos calla Así sea, por las buenas o por las malas, todos los wandes si estamos pirata Y si no lo creen, cálgale pa' esta escuadra, en el barrio también a dos trejainas Pa' los tromposes también teme anda, la escuela del barrio es la enseñanza Que el respeto, respetando se gana, si se meten por acá la verga les carga Y se van con la pinche calaca Doble VK 653 de San Luis Río Colorado, así es, desde la bajada al chula Vista 3 Wonder Boys representando siempre Doble VK 653 de San Luis Río Colorado, así es, desde la bajada al chula Vista 3 Wonder Boys representando siempre Eso está creciendo, somos un putero, la ganga ya controla todo el hierro Con respeto y valor, arriesgando el cuero, siempre a verga, su machete o con pierro Así es la vida de pandillero, vivir esto del barrio no me arrepiento Seguimos igual de firmes como el acero, fumando marihuana, tomando unas caguas Cuidando el barrio de noche a mañana, por si se quieren meter la chabala Con un chiplito salimos la ganga, que los de mi barrio no somos de agua Las apariencias locos te engañan, hasta el más morro al fierro te encaca Wonder Boys hasta la pinche muerte, así será tumbando chapeter por siempre Doble VK 653 de San Luis Río Colorado, así es, desde la bajada al chula Vista 3 Wonder Boys representando siempre Doble VK 653 de San Luis Río Colorado, así es, desde la bajada al chula Vista 3 Wonder Boys representando siempre Ja, putos, ya se la saben, vendí locuas, ay no más Y un saludo pa' unos del barrio, pa'l gusano, pa'l gordo, pa'l chore Pa'l snooki, pa'l gato y pa'l blackie, pa'l chicle, pa'l cárcel, pa'l snooki Pa' la gema y la carina infiniquera, y pa'l solo, y pa'l peque también Y pa' todos los carnales que faltan, ya saben que tranza, Wonder Boys, locos, que no, chicle Ando pinche area, y shinguen a su madre, todos los contrarios a la verga, putos Y a la verga No ando, ando Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.